Amigo Amigo Necesito un consejo Enamorado de un hombre Casado ¿Qué hago? Amiga No llores que no es Tu culpa Esas son cosas que Pasan Amiga Él no sabe que mi amor Para él existe Pero aún Así lo sigo Queriendo Cuando pienso que Él está con su mujer Me vuelve loca Amiga ¿Por qué no Tratas de decirle Lo que tu corazón Siente Amiga? Si supieras que es de ti que estoy hablando Y es por ti que mi corazón está sangrando Amigo Es un secreto entre nosotros lo prohibido Amigo Amigo Amiga Te has robado el aliento De mi vida ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Vida mía Si supieras Si supieras que lo que siento por ti Tú lo querías Te amo Amigo Amigo No quiero ser más un amigo Sino amante No puedes ser cariño mío ¿Por qué? Porque Porque tú y yo sabemos Que sólo seremos amigos Yo lo que quería era un consejo de amor Y terminé diciéndote Eres tú mi vida Mi imposible amor Porque tú y yo sabemos Que sólo seremos amigos Amiga Esto que me acabas de decir Me ha dejado sin aliento Pero debo confesarte Que lo que sientes por mí Yo también por ti lo siento Porque tú y yo sabemos Que sólo seremos amigos Música 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 Porque tú y yo sabemos Que sólo seremos amigos Música Amiga Amiga Si lo que quiero es que seamos amantes Para que Y este cariñito siga creciendo De ahora en adelante Para que Atiéndeme Esto de aquí no va a pasar Música 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 Porque tú y yo sabemos Que sólo seremos amigos Que sólo seremos amigos Ahora que sabemos la verdad De nuestro cariño Vida mía Yo no quiero Que tú me digas Que me repitas Sólo seremos amigos Porque tú y yo sabemos Que sólo seremos amigos Música 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 Música